¿Conoces Laika? Laika es la app que lo tiene todo para tu mascota Con más de 4 mil productos en todas sus categorías Aliméntalo con su marca favorita Dale los premios que le encantan Y ponlo a la moda con las marcas más cool En Laika, encuentra sus juguetes preferidos Y todo para que luzca de pelos en cada momento Realiza tu compra y recibe hoy mismo O escoge cuándo y dónde quisieras recibirla Adquiere tu membresía Y obtén descuentos exclusivos todo el año Y despreocúpate por el envío Siendo Laika Member Ayudas a fundaciones y rescatistas Forma parte de Laika Y entra a la comunidad pet lover más grande de Latinoamérica Laika La app favorita de tu pet hijo Descárgala ahora Laika